Bonita Algunos les gustan mancitas, a mi me gusta manzarlas Las pesco desde chiquitas, para que no tenga almaña La yegua que me repara, le dejo la rienda suelta Si me patea mi cariño, se lo voy tomando en cuenta La dejo para que sufra, y para que se arrepienta En gustos se les parecen, las yeguas a las mujeres Algunas brincan las trancas, de quien de veras las quiere Bonita llego a señores, su porte no se me olvida Si ya no comen mis manos, es por mal agradecida La yegua que me repara, le dejo la rienda suelta Si me patea mi cariño, se lo voy tomando en cuenta La dejo para que sufra, y para que se arrepienta La dejo la rienda suelta Gracias.